Hola, mi nombre es Malta y hoy este video es sobre cómo cuidar sus carteras y sus zapatos de diseñador. La razón por este video es porque yo he visto muchos videos en YouTube indicando que algo malo le pasó o se le hizo una experiencia muy mal porque se le botó algo encima y no lo pudo limpiar o quizás no de verdad le dieron el mantenimiento que debía de darle a su bolsa o quizás a sus zapatos y si era de pitón o si era de hasta cuero normal, se le dañó o se le mató todo porque de verdad no sabía usted cómo hacerlo y eso es la parte que muchas personas de verdad no hablen sobre cuando hacen estos videos. Ahora, muchas personas piensan que porque comprar cosas de diseñadores es para siempre pero de verdad nada es para siempre. Uno tiene que tener eso en mente cuando comprar esas cosas. Ahora, se supone si tú compras algo de Hermes o compras algo de Louis Vuitton o hasta de Gucci también, todo es temporario si de verdad no sabe cuidarlo. Ahora, si sabes cuidar sus cosas personales, sí te puede durar muchos tiempos. Quizás se lo puede también un día regalar a sus hijos o sus nietos o quién sabe siguen más personas. Algo que les recomiendo de verdad es que recuérdense que cuando uno ve los imagines en Instagram o quizás en Tumblr o lo que sea, uno ve muchas veces que las mujeres o quizás la modelo que está dentro de la foto tiene sus carteras y todos sus zapatos dentro de la misma caja. Ahora, porque yo no entiendo por qué las personas no lo saben, pero tú no estás supuesto estar guardando nada dentro de esta caja. La caja nada más es una presentación temporaria. Se lo hagas a alguien como de un regalo o quizás nada más es para transportar de un lugar al otro para que no se le maltrate. Ahora, cuando ya llega a su casa o la casa de la otra persona, tiene que asegurarse que ya de dentro de la caja lo saca y lo deja dentro de una funda que le da para proteger la misma cartera o las fundas que vienen para proteger los zapatos. Eso es súper importante. Con los zapatos es un poco más diferente porque los zapatos si son cuero normal se puede dejar dentro de la caja y dentro de las bolsitas que le dan. Pero si es zapatos que son de, se supone pitón o crocodilo o lo que sea. Entonces, hay que de verdad sacarlo de la caja y dejarlo afuera a un lugar que puedan respirar y puede conseguir aire bien frecuentemente. Si lo dejas en un lugar muy húmedo, entonces el cuero mismo no vas a poder durarte el tiempo que deseas porque no estás respirando, lo tiene en un lugar bien cerrado y eso lo maltratan o poner el led demasiado, demasiado suave. Y dependiendo por qué de pitón se supone y usted se lo pone en la lluvia, se le puede quitar el cuero del mismo zapato o de la cartera, lo que sea. Quiero mencionar, eso se supone con las carteras de Louis Vuitton o con los zapatos también porque no son todos 100% cuero. Todo lo que tiene la LV o si tiene los cuadritos es canvas. Y canvas lo que de verdad es, es un algodón que está cubierto y permite que sea bien, bien fuerte pero tiene que recordarse que también se puede romper. Y cuando eso se daña, porque quizás lo dejara un clima demasiado caliente, como lo dejara dentro de la caja y dentro del clóset porque eras, no sé, quizás algo para viajar o una cartera que de verdad no usa con tanta frecuencia. Eso lo permite que, afortunadamente, sea maltratado porque no está respirando la cartera o lo que sea como debe de estar. O sea, son algo que tiene que tener consciente y tiene que estar presente en la mente cuando los tienen. Sí, claro, se ve bien bonito, presentable y se ve lindo porque los tiene bien organizado, pero al final del día le está haciendo mucho maltrato a sus cosas personales. Dicen que, claro, porque diseñador que le tiene que durar para siempre pero recuérdate que nada de eso es para siempre. Al final del día tú también tienes que ser una persona que lo cuida muy bien. Muchos videos que tuve que la persona dice, oh, me puse una cartera la tinta del jean, de los jeans que tuvieron puesto, se le transferió a la misma cartera, no puede hacer nada, nadie le quise ayudar. Eso de verdad no es por la compañía misma, tienen que quedarse en mente que eso tiene que ver con el maltrato a la cartera. Porque al final del día, igualito como usted separa los jeans con la ropa blanca porque sabe que le van a maltratar. Lo mismo, si tú sabes que tienen una cartera que es un color bien, bien pálido, o como un color blanco, un color beige, se supone. Obviamente no le va a poner unos patrones negros al lado porque se le va a transferir el color. So, estos son cosas que le coger en mente cuando usted está gustándolo. Ahora, hay otras cosas que de verdad no tiene que ser tan cuidadoso como ello. Se supone es como una cadena de diseñador o un brazalete, algo así. Eso sí se puede poner para atrás en su caja y guardar como usted desea porque como es prenda o prenda de fantasía, como quien dice, no tiene que ser tan cuidadoso con ello. No se daña tan fácil. Pero el cuero se pone bien fácil. El cuero sí se le puede poner bien suave. Y si no lo tratas bien o lo tiene un clima demasiado, demasiado caliente, como un lugar donde no puedes respirar, molde, se le puede crecer adentro en la misma bolsa. Y esas cosas sí son posibles. Ahora no es un buen trato de la compañía, no es algo que es de efectivo, no es algo que quizás no es buena de calidad. Es el tratamiento que usted le ha dado a la misma cadena. Por eso cuando estás comprando estas cosas, es bien importante que usted me pregunten cómo lo puedo cuidar, qué puedo yo hacer para que me dure mucho más tiempo. Si usted le pasa a su cartera o sus zapatos, que es mejor que vayas a un profesional para que se lo pueda limpiar o para que se le pueda arreglar de nuevo. Uno mismo no siempre sabe exactamente lo que uno está haciendo y puede dañar la cartera o los zapatos más peor que lo que estaba original. Bueno, ojalá que este video sea súper informativo. Y si tienen más preguntas o comentarios, por favor, déjalo abajo. Este, mi primer video de nuevo en español. So, si dije alguna palabra incorrecta, por favor, perdóname. Soy de Nueva York, hablábamos de español un poco más diferente aquí. Bueno, que pasen buen día y ojalá que les disfruten este video. Chao.